...invección del tiempo de repente en hacer otras patrullas, en atender emergencias, en ir a gente... Acá tenemos un hospital, hay varias señoras que han venido embarazadas, que la policía las traslada bien... ...tiempo, que la policía pueda hacer eso, terminan haciendo este tipo de intervención a gente que no entiende... ...gente irresponsable que no toma conciencia, no se sensibiliza del peligro que tiene esta pandemia... ...y mira lo que es acá, las botellas de alcohol, inclusive... Sí, Julio, también hemos visto que en este operativo de esta noche en Carabahillo hemos estado viendo imágenes... ...que han recorrido y han ingresado a ciertos parques en horas de la noche para ver si encontraban gente... ...ya sea fumando o simplemente desacatando las normas.